Si se va a borrar de por fin, con el tiempo se va a volver a levantar, ¿sabes por qué se levanta? Porque tiene polvo. Si, no, no limpiaron. Y no, también las rayas bien recortadas. Ahora, lo que me molesta porque... Esto, esto, tú nada más tienes que hacer un oficio, yo no pagué nada, el señor está diciendo que yo pagué la autoridad, que no sé qué. Dile que sí. Eso, pero así se hacen los chismes, Francisco. ¿Pero ya lo hace el caldero al señor? Pero si no, está con los pastores. Ya se está manchonando, Omar. Dale más esto para ver más. Podrían echarse el metro, ¿no? Pues... Pues... No, pero ya lo está dorando. Es que la regaron, pero...